Ya llegamos. Oigan, traje un poco de ayuda. Krilin no cuenta. ¡Oh, miren ese desastre! Creo que mi hermano está peleando también. ¡Ay, miren! ¡Qué buen diseño tienen! ¡Sí! ¿Estuvieron peleando contra esos sujetos? Sí. ¿Qué es eso? No, 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 no. Bulma, por favor, cuida a Pan. Yo la cuido. Se ve divertido. ¡Vamos, Goten! ¡Aquí vamos también! ¡Came,ame! ¿Devil? A su punto débil. ¿Su punto débil? ¿Qué va? ¡Gohan! ¡Ya te tengo! ¡Me odio! ¿Por qué no se muere? ¡Que no se toque! Oye, Goten. La fusión. ¡Hagamos la fusión! ¿La fusión? Creo que aún recuerdo. ¡Fución! Creo que salió mal. ¡Ni modo! ¡Peleemos! ¡No! ¡Súper Saiyajin! ¿Qué sucede? ¡Tranquilo! ¡Todavía somos muy ágiles! ¡La cabeza! ¡Hasta que era una fusión fatal! ¡Maldición! ¿Estás bien? ¡Sami, por tu trasero! ¡Vamos! ¡Gohan! ¡Gohan! ¿Sí? De algún modo tenemos que derribar a ese maldito infeliz. En cuanto puedas. ¡Atácalo! ¡No, tonto! ¡No! ¡No, tonto! ¡No, tonto! ¡Ay! ¡Eso suena un poco asqueroso! ¡Deberías pedirle la fórmula! ¡Esa frase es de Trunks, no es cierto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oye! ¡Gohan, por cierto! No le digas nada a Milk sobre lo ocurrido. ¿Ah? Me mataría si sabe que yo fui la que te trajo a este lugar tan peligroso. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!